¿Qué es más complicado el de los DPI? Mirá, en el mundo de la impresión se manejan los LPI y en el mundo digital o de la creación de imágenes se manejan los DPI. Sin embargo, nosotros al trabajar digitalmente manejamos los PPI. Es toda una mezcolanza súper tremenda, pero no te preocupes, se manejan ciertos estándares y con eso siempre vas a estar bien. Ahora, dentro de la resolución de las imágenes tenemos los PPI, es decir, píxeles por pulgada, y los PPCM, es decir, los píxeles por centímetro por pulgada. También es un poco un problema. Mirá, las situaciones, o vamos a simplificar lo mejor posible. Primero, aspectos técnicos. Por ejemplo, en la industria de la impresión se utiliza la mitad de lo que se usa en digital. Por ejemplo, si querés imprimir para offset, offset necesita que generes un archivo con determinadas características para poder imprimir bien. En general, y digo en general porque esto es muy relativo a la gráfica, a las máquinas, a varios lugares, pero en general. En general, a la hora de imprimir en offset se utilizan las, o mejor dicho, todo lo que es impresión físico real, se utilizan LPI. LPI. Líneas por pulgada. Entonces, porque la imagen se descompone distinta en líneas. ¿Cuántas líneas de impresión se requieren o se hacen por impresión? Ahora, pasa esto. En offset se utilizan 177 LPI. En general, en promedio. Entonces, para generar un archivo bueno, óptimo para offset, se requiere el doble del número este en DPI. DPI o en este caso PPI. Sería algo de 266 o algo así. Por eso se redondea a 300. Entonces, siempre se dice que cuando querés imprimir en alta calidad, lo pongas en 300. Sí y no. Va por ahí la mano. Es una cosa así. Pasa que en el sistema de impresión vos tenés sistemas más complejos, de mucha definición y algunos un poco más sencillos. Sin embargo, los sistemas de impresión se van cada vez adaptando, complejizando y simplificando. O sea, complejizando y simplificando al mismo tiempo, ¿no? Porque se pueden hacer cosas cada vez más complejas con menos o con más simplicidad a la hora de crear el archivo. Por eso siempre se dice lo siguiente. Cuando vas a usar un archivo para digital, se usa 72 DPI. 150 si es algo que podés imprimir más o menos en buena calidad y un híbrido también para pantalla. Y 300 muy buena calidad. En realidad sería porque 300 está preparado para imprimir tanto en offset como hueco grabado u otro tipo de sistemas más avanzados, de mucha, mucha definición. Y los anteriores para algunos de no tanto. Sin embargo, tenemos otro problema. Y vamos a entrar por acá. Cuando vos creas un documento, porque esto va linkeado también de la mano con la calidad de las imágenes que estamos descargando. Así que van a ver acá unos tips. También a la hora de que cuando descargues una imagen te des cuenta con qué vas a lidiar. Fíjate, cuando vos creas un documento, vamos a ponerle este 2000 píxeles por 2000 píxeles. Tengo la resolución. Y en resolución, como te digo, 72 es para todo lo que es pantalla, 150 lo que es un híbrido. Es decir, tanto impresión como digital, poder hacer ese pasaje. Y 300 para impresión. Si vos querés usar 300 para digital, bueno, no hay problema. El tema es que estás consumiendo tal vez demasiados recursos o vas a trabajar con demasiado detalle para algo que no se va a aprovechar tanto. Ahora, el problema pasa por acá. Habiendo dejado de lado todo ese aspecto técnico de la explicación de impresión y lo digital y no sé qué, quiero volver a este tema. DPI es dot per inch. Siempre se confunde esto. De hecho, yo en otro video hablé de los PPI, DPI, y se suele hacer como un matete bárbaro. Pero más o menos tiene una relación. DPI y PPI. Porque es puntos por pulgada, dot per inch. Y PPI es punto, pixel por pulgada. Uf. Bueno, es como un montón de cosas. No te preocupes. Vos mantengamos lo simple. Lo importante es que siempre manejes y trabajes en pixel por pulgada. Porque acá el problema se basa en lo siguiente. Cuando no es pixel por pulgada, es más fácil dentro de la industria y dentro del manejo cotidiano entenderse con otros porque es lo que más se maneja y más se entiende. Cuando vos lo haces por pixel por centímetro, y esto no tiene ningún sentido usarlo, pese a que he escuchado varias cosas, fíjate en la relación que hay. Hagamos de cuenta lo siguiente. Quiero hacer o trabajar o hacer un trabajo para imprimir. Uso 300 píxeles por pulgada porque sé que después se va a ver bien en la resolución, en los bordes, etc. Esto está perfecto. Ahora, digamos que vos te confundiste y tenés esto seteado en pixel por centímetro porque puede que, no sé, te pasa. Y acá pones 300, ¿no? Decís, ah, 300, como dijeron, en tal lado que es para imprimir. En realidad, lo que está pasando acá, mirá cuando hago la conversión de pixel por centímetro a pixel por pulgada porque es como una conversión de una moneda a otra moneda. La realidad es que cuando la persona reciba esto y lo vea en su proyecto y trate de verlo en pixel por pulgada, pixel inch, va a pasar esto. Resulta que tiene 700 y pico de píxeles y no respeta lo que necesitaba esa otra persona o la gráfica para poder trabajar o imprimir o lo que fuese. Esto es demasiado, demasiado. Y hacer un cambio de esto dentro del archivo puede suponer un gran problema, aunque se puede de cierta forma. Vamos a ver algún método para poder solucionarlo. Bien, por lo pronto entonces, lo conveniente es que trabajes siempre pixel por pulgada. Así que lo más recomendable es, primero, por supuesto, marcar la unidad de medida, centímetros o píxeles, según lo que te quede más cómodo y lo que te resulte más fácil para entender. A mí me resulta más fácil cuando trabajo para, no sé, impresión, trabajar en centímetros y pensar en una hoja a cuatro porque me sé las medidas en centímetros desde las hojas. Ahora, si es para digital, pixel me resulta más cómodo. Hay otros que no uso, como hinches, puntos, picas, la verdad que no me resulta muy, muy práctico. Así que esto es lo más importante con respecto a pixel por pulgada o pixel por centímetro porque es una gran diferencia. Voy a darle a crear solamente para tener el archivo y acá algunos consejos. Por ejemplo, mirá, esto viene de la mano o a colación de videos anteriores que te mostré cómo descargar imágenes de buena calidad. Acá tenés algunas referencias. Y dejando un poco de lado también los DPI porque podemos ahí hacer una pequeña conversión que nos puede jugar a favor y te la voy a mostrar en breve. Mirá, todo esto es re técnico. Puede que a muchos no les interese, pero es crucial para aquellos que se dedican profesionalmente a las imágenes o están en vía de eso. Fíjate muy bien. El tamaño en píxel de la imagen tiene una relación con el tamaño de impresión e inclusive una relación con el tamaño del peso del documento. En este caso, una imagen que descargues a 1024 promedio por 700 y pico de píxeles va a ser de un tamaño real de impresión de esto o en este sentido. Me refiero a que mientras más grande sea la imagen obviamente en píxeles, más grande va a ser en centímetros. Obvio. Puede que tenga que ver también los DPI. Es decir, yo puedo conseguir una imagen de 4000 por 2000 y pico de píxeles en cuanto a tamaño que tiene esta relación en el aspecto físico. Y por más que esto venga a 72 DPI, yo puedo hacer una conversión para que sea a 300 DPI o PPI o ya en este punto no importa cómo le vamos a decir, pero siempre PPI o DPI le vamos a decir. Y esté mejor preparada para el mundo de la impresión. Puede que esto cambie un poco, pero la imagen se va a dar bastante bien. Vamos a hacer algunas pruebas como pararnos cuenta al respecto. Sin embargo, cuando busques imágenes, trata de buscar que sea arriba de los 1000, arriba de los 2000. Y si buscas imágenes que quieras usar como muy grandes y de fondo, trata de que sean lo más grande posible. Si no, te va a tocar hacer o usar la técnica de fotobashing para recrear usando retazos y pedazos de diferentes imágenes. Porque por ahí conseguís imágenes de 1600 por 1200 y no llegas a estirarla para que abarque una hoja grande. Entonces, lo que te toca hacer es recortar o multiplicar o pegar varias veces la misma imagen para ir integrando y simulando un fondo. Yo acá, por ejemplo, tengo esta imagen y cuando voy al menú imagen, tamaño de la imagen, acá vas a poder ver de que me dice la información y esto es importantísimo. Mirá, las dimensiones en píxeles y las dimensiones en centímetros y acá me dice la resolución. Yo esto lo modifiqué, así que vamos de vuelta al inicio. Ahí está. Vamos de vuelta a imagen, tamaño de la imagen y ahora sí. Esta es la imagen original. Ahora la puedo ver bien. El tamaño de la imagen es de 47,5 megas y las dimensiones son de casi 4700 por 3500. Yo lo que puedo hacer acá son algunas modificaciones. Ojo acá, mira que tengo píxeles por centímetros y píxeles por pulgada. Y fíjate la relación que hay, 72 píxeles por centímetros sería 28 píxeles por centímetros. Esto es un tema enorme. Trata siempre de dejarlo acá, es mucho más preciso. Y me olvide decirte que una pulgada se toma como 2,54 centímetros. Es decir, que en una pulgada de 2,54 por 2,54 se descuenta un cuadrado, habrían 72 cuadraditos por 72 cuadraditos. Es como que una caja que abarca todos esos píxeles. Listo. Lo que yo voy a hacer ahora es esta imagen, fíjate, no tengo activado este check porque si tengo activado este check va a cambiar todo, ya lo vas a ver. Si le cambio ahora resolución y le pongo 300, fíjate que consume centímetros reales de la imagen para poder optimizar la resolución. Sin embargo, las dimensiones no cambian y la imagen ahora es de 300. Acá vas a ver que te puede explotar un poco la cabeza pero lo importante es que la imagen va a quedar bastante grande en lo que es el aspecto físico y en el aspecto digital o el aspecto de píxeles va a seguir mantiendo las dimensiones inclusive el tamaño. Es decir, en líneas generales es como que los píxeles se redistribuyen en vez de ser 72 con un montón de centímetros, 300 como mucho más apretado. Es como que la imagen estaba enorme así o grandota y es la misma solamente más apretada y más ajustada para que tenga más definición en los bordes. Hasta acá todo bien. Si yo le doy ahora a resamplear bueno, se redondean un poco los milímetros de la imagen pero ahora yo podría hacer ahora sí un pequeño cambio. Es más, fíjate que si yo saco este check no puedo modificar acá en píxeles. Ahora con este check una vez que modifique la resolución y me aseguro que tenga esa resolución puedo ver en píxeles la imagen. No sé si se va entendiendo la idea pero fíjate que se mantienen los mismos píxeles. Es como que se comprimió para ajustarse la calidad y ahora yo puedo seguir haciendo algunos cambios. Si recordás la tabla anterior esto justamente hace que sean algo de 40 por 30 centímetros. Buenísimo. Si yo vengo acá a píxeles o lo dejo en centímetros es igual y hago una modificación para que sea más grande. Vamos a suponer en vez de 39 le voy a poner 40 algo más evidente el doble 80. Fíjate que acá a la izquierda hay un previo siempre a la vista 100% algo que te he enseñado en el otro video de descargar buenas imágenes porque la vista al 100% siempre te va a dar la realidad de cómo se va a ver la imagen en su forma más óptima. Y acá yo estoy viendo que se está pixelando porque estoy agrandando la imagen y se están reinventando o inventando píxeles nuevos que antes no existían. Así que toco control Z a ver si me deja volar no, no me deja. Bueno voy a redondear a 40 para volver hacia atrás total es un centímetro más y a este punto la imagen funciona bien todavía. Lo ideal no es agrandar sino de lo que existe empezar a achicar o dejarlo tal cual está. Yo podría decir bueno quiero que esta imagen no sea tan pesado porque es de 47 o 48 megas y yo realmente quiero imprimir en una hoja A4 entonces pondría que el ancho de la hoja que en este caso es el lado más largo sea 29 centímetros coma 1. Ahí podés ver que tiene la relación de la hoja A4 y mirá paso de un peso de 47 a 25 en este sentido la información viene muy muy bien y la verdad que tiene la resolución perfecta lista para imprimir o lista para trabajar. Vamos a hacer una pequeña muestra por ejemplo vamos a crear un documento A4 archivo nuevo vamos a hacer una hoja A4 así mejor dicho una hoja A3 en vertical así vamos a poner las dos imágenes ahí voy a dejar en 300 la resolución lo voy a decir a crear ahí está ahí tengo la imagen A3 y la imagen A3 son como dos hojas A4 es eso en realidad entonces vamos con esta primera imagen tamaño de la imagen me voy a llevar esta imagen como original acá y lo vamos a dejar esta es la original la voy a dejar así sin tocarla lo voy a poner acá original vamos acá de vuelta y vamos a hacer un cambio imagen perdón imagen tamaño de la imagen vamos a resamplear acá en 300 vamos a decirle ok y esto me lo llevo de vuelta fíjate que es exactamente igual solamente que en este caso es A300 el original era A72 y era de 100 de algo por no sé cuánto esta es mucho menor y vamos nuevamente acá y vamos a resamplear y vamos a poner el tamaño que yo había dicho 29,7 si no digo mal 21 por 29, bueno ahí está es lo mismo 23 megas contra 47 que era antes perfecto y esto me lo llevo de vuelta fíjate que ahora sí la imagen se achicó y ahí cambia si en este caso es la A4 prácticamente tiene prácticamente digo tiene el tamaño de una A4 si yo voy a la vista al 100% vista 100% ahí está vas a ver que las imágenes se ven muy bien unas con otras en relación es el tamaño más óptimo para ellas este inclusive también los cambios son muy mínimos y las imágenes mantienen muy buena calidad todo parte porque en realidad tenemos una imagen de muchos píxeles o megapíxeles que eso permite que podamos trabajar y modificar esta resolución esto nos serviría para imprimir o preparar para imprimir y que se mantenga muy bien la calidad distinto es cuando vos partís de una imagen ya que es chica por ejemplo tamaño de la imagen y acá voy a resamplear de vuelta le voy a decir que esto sea en píxeles ahora sí 1200 por 900 tendría una imagen tendría una imagen de 1200 por 900 a 72 píxeles por pulgar fíjate que ahora es pequeñísimo sin embargo hice la vista de ajustar la pantalla y parece que se ve bien cuando yo voy al modo al 100% apenas me acerco un poquitito porque más que esto no se va a ver bien muchas veces uno se descarga imágenes como esta y no son de gran calidad o gran definición hay un ajuste siempre en esta información porque mira centímetros parece grande sin embargo parece que está tocada pero lo importante pasa por acá arriba mira el peso esta dimensión lo más importante pasa por ahí después yo puedo hacer esta modificación manipulación que mostraba y mira cuando la llevo y la comparo con las demás la relación es esta entonces cambia muchísimo siempre es bueno descargarse imágenes grandes y pasarlas por plataformas que sean de inteligencia artificial que te las mejora algunas son buenas otras lo único que hace son desenfocártelas un poco y enfocarte los bordes muy tramposo eso nos sirve así que mucho mucho cuidado con eso lo mejor que puedes hacer es como hice yo al principio vamos al principio de todo descargarte la imagen en muy buena calidad y eventualmente hacer los pasos que yo te mostraba inclusive fíjate que puedes acá decirle encajar en y le puedo decir ves una hoja A4 pero acá tengo un problema acá me hace la modificación entera ¿sí? achicándome el tamaño vamos a ponerlo acá en centímetros así se entiende achicándome el tamaño moviéndome lo que es la resolución y mejorando un poco como se va a ver preparándola ya para A4 en definitivas cuentas toda esta aplicación lo que quiero decir es que siempre usa imágenes de gran tamaño para que no tengas problemas con la definición si es necesario entrar en este panel y hacer un pequeño ajuste para dejar la imagen preparada para trabajar o en un montaje o en una impresión o poder controlar si esto que estás teniendo se va a ver bien o no espero que esta información te haya sido de utilidad por favor usa siempre DPI nunca PPCM porque aparte la conversión es tremenda si por alguna si por alguna casualidad te confundís y vos tenés 300 mira acá se me fue demasiado si vos tenés 300 pixel inch y de repente decís mejor la quiero cambiar no acá a pixel centímetro uy no debe decir 300 o al revés al revés te confundís pensando que esto es pixel por pulgar y ponés 300 fíjate que las dimensiones todo cambia o sea se hace un desparrame de pixel por todo lado y de peso posiblemente que va a ser imposible empezá trabajando bien creando el documento o empezá trabajando bien utilizando las imágenes de forma correcta y vas a ver que no hay problemas todo esto para decir que trabajá en DPI o PPI nunca en PPCM y podés hacer siempre algún pequeño ajuste reorganizando y redistribuyendo estos píxeles se me hizo re largo el video perdón pero estas explicaciones técnicas creo que las van a poder aprovechar aquellos que entiendan o se quieran meter con este tema y quieran experimentar y probar o impriman inclusive o preparen para imprimir o conversen con gráficas y por ahí no les quede claro un poco esta idea es un disparador así que espero haber ayudado con algo ya lo sabés nos vemos la próxima chao